La Sociedad Deportiva de Logroñes Es un equipo muy humilde, me han dicho que es un grupo muy trabajador y muy bueno y espero poder aportar lo máximo posible al grupo. ¿Un mensaje a la afición? Pues que estoy muy contento de estar aquí y que voy a dar todo para poder ayudar al grupo y para dar alegrías a la afición. Muy bien, muchas gracias.